¡Aplausos! 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 Toma mi amor Toma mi alma Ojalá Me quedarse pa' siempre así Yo tengo la luz bendita del amor, divino compañero dame calor, toda mi vida se funde en tu vida y mi cuerpo nació pa' tu alma. Yo tengo la luz bendita del amor, divino compañero dame calor, toda mi vida se funde en tu vida y mi cuerpo nació pa' tu alma. Yo tengo la luz. Yo tengo la luz bendita del amor, divino compañero dame calor, toda mi vida se funde en tu vida y mi cuerpo nació pa' tu alma. ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!